Vengo a decirte Si te casas algún día, mándame mi invitación Ya que nuestro amor tan grande, sal y agua se volvió La promesa que me hiciste, el viento se la llevó Y en la bruma como espuma, nuestro amor se disolvió Sal y agua, tu herido se volvió Sal y agua, tu herido se volvió Vengo a decirte que me voy Y ya más nunca, me volverás a ver Si te casas algún día, mándame mi invitación Ya que nuestro amor tan grande, sal y agua se volvió La promesa que me hiciste, el viento se la llevó Y en la bruma como espuma, nuestro amor se disolvió Sal y agua, tu herido se volvió 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 Gracias por ver el video.